Hola amiguitos, espero que se encuentren bien. El motivo de este video es para enseñarles un primer, que es el que tengo puesto con este maquillaje. Es este que está aquí, se llama Marula. Lo voy a volver a poner ahí por si acaso lo dije mar para que lo puedan hacer un screenshot. Este primer es bueno en mi opinión. ¿Por qué? Porque es clear. Porque siento que me ha hecho que me dure este maquillaje. Veo los poritos bastante cerrados. No sé si puedan verlo ahí bastante cerrado. Y me gustó por esa razón, porque es clear. Y lo puedes conseguir tanto en Sephora como Ulta y otras tiendas anuncios no pagados. Espero que lo pruebes.